... Leo Jiménez, uno de los vocalistas con mayor repercusión de la música heavy y rock actuales en España, viene con el nuevo disco de su banda Leo Jiménez, está con nosotros en el canal 24 horas. Leo, cuéntanos ese nuevo trabajo que tienes, Cielo e Infierno. Pues es una canción muy bonita que le he hecho a mi hijo, que como todos los niños es un cielo y un infierno a la vez, y hubiera sido lo típico hacerle una baladita o hacerle una canción tranquila, pero no, le he hecho una canción de heavy metal como es él, como es él, Cielo y un Infierno. Y una curiosidad, ¿no se asusta un poco cuando...? No, no, es bastante más cañero que yo, el nene, de hecho me dice que es un poco blanda, que a él le gustaría un poquito más dura. Entramos precisamente en esas diferencias del heavy, ¿cuál sería tu franja? Yo estoy en un punto intermedio seguramente, hay bandas de heavy metal más duro de lo que yo hago y muy por debajo también, o sea que estoy en un punto intermedio que yo creo que puede ser accesible a casi cualquier oído, pero aún así tengo partes y tengo momentos bastante heavy. Sí, desde luego no sé de dónde saquéis esa energía, esa puerta, para poneros delante del escenario, tú llevas 20 años encima del escenario, ¿en qué temas te inspiras? Ahora nos decías que estaba dedicado a tu hijo, pero ¿en qué otros temas te inspiras? A mí me gusta mucho hablar de cosas que me preocupan de verdad, o sea, no me gusta hablar de ficción, hay algunas bandas de mi estilo que sí hacen ficción, ¿no? Pero a mí realmente me gusta hablar de cosas del día a día, de lo que veo en la calle, de lo que veo en mi vida, que me preocupan, que me motivan, y sobre todo ya te digo, cosas que me quitan el sueño a veces, normalmente. ¿Qué cosas te quitan el sueño, Leo? Pues mira, por ejemplo, hace unos años empecé a notar demasiado paro en las calles. Cuando bajaba al barrio a hacer la compra y demás, a veces los músicos estamos metidos como en nuestra cueva, estamos un poco metidos en nuestro mundo, componiendo y demás, y no eres muy consciente del resto del mundo. Y ese día me tomé el día para mí y bajé a la calle a hacer la compra como cualquier persona, y me di cuenta de que un martes a las 10 de la mañana había demasiada gente sin trabajar en la calle, y me pareció muy, muy raro. Y eso me dio como para hablar durante un disco en concreto. Y me preocupa bastante. Cosas así, ¿no? Supongo que es lo mismo que cualquier persona. Lo que pasa es que sí es cierto que, como te digo, hay veces que los músicos estamos un poco en nuestra nube, y estamos un poco al margen de la gente porque nos centramos mucho en el arte o en la música. Pero no nos deja de preocupar lo mismo que a cualquiera, claro. Cielo e Infierno es tu tercer single. ¿Cuándo vais a ir a por el disco? Pues mira, últimamente lo del disco como tal ya no se estila tanto. Antiguamente se congregaban todos los singles en un álbum, y ahora lo que se hace es ir lanzando cada X tiempo, ir lanzando singles sueltos, y se le da un largo recorrido a la canción, ¿no? Porque cuando sacas un disco entero, a lo mejor el track número 12 no lo oye nadie ya. O sea, la gente solo escucha los singles o los videoclips más, vamos a decir, más famosos de ese lanzamiento, y dejan un poco de lado a las canciones que no son tan famosas, ¿no? Y a mí me gusta, últimamente me gusta lo de lanzarlas poco a poco, porque así escuchan todas las que estás haciendo, ¿no? En todo el trabajo se ha escuchado al final. Y en ese lanzamiento, como dices, un poco dosificado, y el heavy, ¿tiene un buen espacio musical dentro de España? La verdad es que sí, lo que pasa es que no tanto como nos gustaría. Tuvo un repunte muy importante allá por el año 2000, entre el 2000 y el 2005, tuvo un repunte muy, muy importante. Ya sabemos que aquí en España, en los 80, el rock y el heavy, acordaros de Barón Rojo y bandas como Obús también tuvieron muchísima repercusión. Hubo un parón importante en los 90, y como te digo, entre el 2000 y el 2005 hubo un repunte muy, muy importante. Y luego, hay bandas que nos mantenemos, yo tengo la suerte de que soy de los que puedo vivir de esto y me mantengo en ello, pero sí es cierto que somos muchas más bandas de las que podríamos vivir de ello, ¿no? No hay hueco para tanta gente. La tarta es más pequeña de lo que nos gustaría. Suele ocurrir en muchos sectores, de todas maneras. Una cosa, Leo, tú tuviste un episodio en el que perdiste la voz y te has recuperado, como podemos ver. ¿Cómo afrontaste esa situación y cómo te recuperaste? Cuando alguien tiene un problema, ya sea de la voz o en el caso de que un deportista tenga un accidente y tenga un problema en una pierna o cosas semejantes, tienes dos opciones. Quedarte en tu casa llorando y lamentándote o intentar recuperarte como sea y lucharlo, ¿no? En mi caso concreto no he quedado al 100%, como yo cantaba antes ni de lejos, ¿no? Pero con lo que tengo he aprendido a convivir y a volver otra vez a la carga y a decirle al mundo que no se acaba, o sea, que la vida sigue y que hay cosas mucho más graves que un accidente o que tener una dolencia, ¿no? Entonces hay que continuar y yo de aquí invito a la gente a que, aun teniendo un problema, intenten lucharlo, ¿no? Que siempre hay alguna posibilidad y, sobre todo, si tú estás fuerte de aquí, lo demás funciona. Otra cosa, Leo. Tu voz ahora suena muy bien, desde luego. No sé cómo habrá sido de largo ese proceso, pero entre el cielo y el infierno, ¿hay un espacio intermedio? Sí. Sí lo hay, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Yo también soy una persona muy extremista y cuando estoy bien, estoy muy bien y cuando estoy mal, estoy muy mal. Pero sí es cierto que hay que intentar buscar, sobre todo ahora que te comentaba que la canción es para mi hijo, hay que intentar buscar, sobre todo para la gente que vive contigo, ese punto intermedio que en el mundo de la música a veces es muy difícil, sobre todo en la nuestra. Como te decía antes, el mundo del heavy metal en España no es que tenga un hueco muy grande, pero yo soy de los que tienen esa suerte y no me puedo quejar. Y sí, sí lo hay, sí lo hay. Yo voy a intentar estar mucho tiempo en ese, en ese, ¿cómo se llamaría? El punto entre el cielo y el infierno sería como un limbo, ¿no? Bueno, pero tenemos que buscar otro espacio un poquito más amable que el limbo, que parece que es muy soso, ¿no? Entonces vamos a buscar otro espacio, o nos lo vamos a imaginar, por lo menos, un espacio más activo que el limbo, que siempre por lo menos nos da la sensación de que está todo parado en el limbo, ¿no? Pues no. Entonces, bueno, otra cosa también quería, volviendo al tema de la voz, tú has sido por la prensa especializada y considerado en muchos espacios de tiempo como el mejor vocalista de España. Dentro de lo mío, muy orgulloso de ello, la verdad, hay muy buenos cantantes, aparte de mí, ¿no? Afortunadamente, hemos ido creando escuela, ¿no? Pero sí es cierto que durante mínimo ocho o nueve años, en la década del 2000, me eligieron consecutivamente la prensa especializada como el mejor y si no ha sido el mejor, años siguientes he sido uno de los tres mejores, ¿no? Y de todas maneras es una cosa que ya no me preocupa tanto. Durante mis años mozos, como yo digo, siempre te preocupa ser el mejor o estar ahí en el candelero. Ahora no me quita el sueño eso, ¿eh? A mí lo que quiero es poder hacer lo que me gusta y que me dure lo que tengo, que me dure muchísimo. Pues seguro que te va a durar muchísimo, está estupendamente esa voz, aunque a veces las percusiones se solapan. A mí me cuesta a veces escuchar otras letras. Sí, a ver, también es cierto que es como todas las músicas, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a ir a un género, de primeras igual no sabes muy bien en qué fijarte, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con el jazz, que es una música que no controlo. Me gusta, pero no la controlo y hay veces que me cuesta mucho prestarle atención a un instrumento concreto y hay que aprender a escuchar ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces en el heavy metal hay que diseccionar los instrumentos, ¿no? Estar un poquito pendiente del bajo, pendiente de la batería y hay que dedicarle tiempo, ¿no? A aprender a escuchar según qué músicas. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a escuchar según qué música? ¿Estamos a tiempo? Sí, sí, sí. ¿Se puede estar siempre a tiempo? Siempre. O sea, el heavy metal tiene ahí una leyenda negra y es un poquito injusto, ¿no? Porque es una música como cualquier otra y hay música muchísimo más ruidosa que la nuestra, ¿no? Pero bien es cierto que yo entiendo que haya gente que le cueste. Sin embargo, yo creo que el punto está en empezar con cositas quizá no tan duras e irle cogiendo el gusto, ¿vale? Yo creo que todo el mundo escuchaste aquel famoso grupo que se llamaba Europe en los 80, ¿no? El The Final Countdown y a todo el mundo le gustó, ¿vale? Pues quizás hay que empezar con cosas un poquito más más tranquilas, más así, ¿no? Irle cogiendo el aire y si te va gustando una canción poquito a poquito endurecerte. Mira, yo te pongo un ejemplo. Mi hermano de pequeño siempre me decía ¿cómo puedes escuchar esto? Y ahora él escucha música muchísimo más dura que la que yo escucho. Incluso practica un heavy metal muchísimo más duro que el mío, ¿no? Eso quiere decir que todo lleva su proceso y como el que levanta pesas. Un día levantas una pesa de 5 kilos y 5 años después eres culturista, ¿no? Pues esto es un poco así. Eso requiere tiempo. Sí, requiere tiempo. Bueno, pues Leo Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tarde de Semana Santa, de vacaciones y que tengas mucho éxito en tu trabajo, en tu carrera. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente.